Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña celebra hoy la centésima quincuagésima graduación ordinaria correspondiente al año académico 2018. En el marco de esta ceremonia será investido con el título de doctor honoris causa, el doctor Eduardo José Padrón, presidente del Miami-Dade College. Asimismo, se entregarán los diplomas correspondientes a los graduandos de las facultades de arquitectura y artes, ciencias y tecnología, ciencias agropecuarias y recursos naturales, ciencias económicas y sociales, humanidades y educación, ciencias jurídicas y políticas, y ciencias de la salud. A los acordes el himno Gaudeamus Gigitur, interpretado por el coro de la UNFU, se inicia el desfile de las autoridades. Al iniciarse el desfile, el público debe ponerse de pie para recibir a las autoridades universitarias, directores de escuelas, departamentos y programas con graduandos, consejo académico de nuestra universidad, invitados especiales, el señor rector, el presidente de la Fundación Universitaria Dominicana, Padre Enrique Sureña, incorporada, y el doctor Eduardo José Padrón. Ed interfering con la C jamounidense de la Nación University, Camille Quick, Ready to luminance. Viva la Academia, vivan profesores, viva la Academia, vivan profesores, vivan miembros y valides, Viva un membro actual y ven, siempre sin flores, siempre sin flores. Dame a vos y tú, lluvenes tú somos, dame a vos y tú, lluvenes tú somos. Por secundario, rector, vos molestas en el trote, nos ameditú, nos ameditú, nos ameditú. Señor rector, tengo a bien solicitar su autorización para iniciar el acto correspondiente a la centésima quincuagésima graduación ordinaria de nuestra universidad. Autorización concedida. ¡Viva un membro actual y ven, siempre sin flores, 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 siempre sin flores. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. ¡Viva un membro actual y ven, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores. Que si fuere mil meses esclavo, otras tancas en libres habrá. Con el alma elevada hacia el mundo, bajo el pario de la dignidad, coronada la testa de orgullo, de salud a mi universidad. ¡Viva un membro actual y ven, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores. ¡Viva un membro actual y ven, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores, siempre sin flores. Donde encuentras el viejo con fresca, de cultura como una canada. La mesa de honor de este acto está presidida por el señor rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón. El presidente de la Fundación Universitaria Dominicana Poderrique Sureña, arquitecto Raúl de Moya Español. La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Alejandrina Germán Mejía. En el escenario, en lugar de preferencia, el invitado especial y galardonado esta tarde, doctor Eduardo José Patrón, presidente del Miami-Dade College. También en la mesa de honor están presentes el vicerrector de Gestión e Internacionalización, doctor José Rafael Español Muñoz. La vicerrectora académica, licenciada Daniela Franco de Guzmán. La vicerrectora de posgrado, licenciada Leonor Farray Vergés. La vicerrectora de proyectos, investigación y vinculación, licenciada Josefina Pepín Ubrí. Y el vicerrector del recinto, La Vega, licenciado Valdemiro Martínez Esteve. Invitamos a la licenciada Daniela Franco de Guzmán, vicerrectora académica y secretaria del Consejo Académico, para que dé lectura a un extracto del Acta 03-17, de fecha 7 de junio de 2017. A continuación, damos lectura al Acta Número 3, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Académico, celebrada el día miércoles 7 de junio del año 2017. El señor rector, arquitecto Miguel Friallo Calderón, presentó la propuesta de otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Eduardo José Padrón. Después de ponderar su trayectoria profesional y sus invaluables aportes al desarrollo de la educación, el Consejo Académico, visto el literal I, artículo 57, capítulo 4 de los Estatutos Generales, relativo a sus atribuciones, a unanimidad, dictó la siguiente resolución. Segunda resolución. Se otorga el título de doctor honoris causa por la Facultad de Humanidades y Educación al doctor Eduardo José Padrón. Esta decisión se tomó en consideración a su valiosa contribución al desarrollo de la educación y decidido apoyo en la promoción de cambios sociales y económicos en diferentes comunidades. Sobre el doctor Padrón, es oportuno decir lo siguiente. En el 2009, la revista Time lo incluyó en la lista de los 10 presidentes universitarios más destacados de los Estados Unidos. En el 2010, la revista Florida Trend lo nombró como el Floridian of the Year. En el 2011, The Washington Post lo reconoció como uno de los ocho presidentes universitarios más influyentes en los Estados Unidos, mientras que en noviembre de 2016 fue condecorado con la medalla de la libertad presidencial por el presidente Barack Obama. Las revistas Hispanic Magazine y The Miami Herald lo han destacado como una de las figuras hispanas más importantes de los Estados Unidos. Señoras y señores, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de esta Casa de Altos Estudios, se dirigirá a ustedes para pronunciar su discurso en ocasión de la investidura del doctor Eduardo José Padrón como doctor honoris causa de esta Academia. Muy buenas tardes a todos. Arquitecto Raúl de Moya, presidente de la Fundación Universitaria Dominicana y del Consejo de Dirección de la Universidad. Doctora Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Distinguidos miembros de la Fundación Universitaria Dominicana. Doctor Eduardo José Padrón, presidente del Miami Day College, nuestro laureado de esta tarde. Honorables miembros del Consejo Académico. Señores directores, profesores y estudiantes. Distinguidos familiares de nuestros graduandos. Apreciados graduandos. Para la Universidad Nacional Pedro Enrique Oreña, es un verdadero honor recibir y saludar al doctor Eduardo José Padrón, quien en esta Casa de Altos Estudios concede hoy su máxima distinción, el doctorado honoris causa. Nos llena de regocijo entregar esta distinción, con la que la Úcule reconoce su aporte a la causa más noble que puede abrazar cualquier ser humano, la de dedicar su vida a mejorar la de sus semejantes. Nuestro laureado ha abordado dicha causa desde múltiples vertientes, todas ellas con éxito. Basta reflexionar sobre los frutos de su trabajo como académico y gestor educativo, sobre su liderazgo que ha ejercido a través de años de dedicación y servicio a su comunidad, o reconocer que mediante sus emprendimientos innovadores sigue siendo un referente internacional en materia de vinculación universidad-sociedad. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de un hombre extraordinario y trascendente. Siendo nuestro laureado una personalidad prominente en el panorama educativo de los Estados Unidos o en Norteamérica, y por ello, merecedor de las más altas distinciones y condecoraciones como académico y emprendedor, con satisfacción coincidimos con las entidades americanas, europeas e hispanas que reconocen su obra dentro y fuera del ámbito académico. El trabajo de nuestro nuevo doctor al frente del Miami-Dade College es por sí mismo más que suficiente para asegurarle un puesto de honor en cualquier escenario académico del mundo. Ese centro inscribe y gradúa más alumnos pertenecientes a minorías que cualquier otra institución de su clase en los Estados Unidos. reporta las mayores cifras de hispanos en toda Norteamérica y ofrece más de 300 programas de estudio de distintos niveles en diferentes campos del conocimiento. Bajo su liderazgo, se ha instaurado una cultura de participación de los colleges en el desarrollo integral de la comunidad, especialmente en contextos de cambios sociales, económicos y culturales. Se basa en el acceso que tienen los estudiantes a iniciativas innovadoras y en el posterior éxito que alcanzan en los distintos espacios de trabajo que ocupan. Su apoyo incansable a los segmentos de la población menos favorecidos en materia de educación le ha merecido un reconocimiento mundial. Para vuestra, citamos su exhaustivo informe, cuyo título en español sería Un déficit de entendimiento en el que se pone de manifiesto la crisis de financiamiento que amenaza el ingreso a la educación de los estudiantes de bajos recursos. Este documento es un referente de cambio de paradigmas y de transformación de los sistemas educativos. Consiste en hacerlo más accesible a las personas sin importar su condición económica, social, procedencia, etnia o creencias. En este modelo, lo que más llama la atención es que el único criterio de inclusión exige que el alumno tenga el deseo, la voluntad y el compromiso de construir su desarrollo personal a través de la educación para el trabajo productivo y que en el proceso decida ser parte del desarrollo de su comunidad. Al igual que nuestro laureado para la UCU y para los que creemos la educación como el principal motor para el desarrollo de los pueblos, ha sido importante entender la dinámica de la sociedad y la preparación que requieren los egresados para afrontar los múltiples retos de una sociedad cada vez más globalizada e interconectada. En particular, la realidad de nuestro país incluye una redefinición del perfil ideal quien tendrá que demostrar condiciones de excelencia para poder competir globalmente pero que también podrá buscar su insensión en el aparato productivo según nuestro propio modelo de desarrollo. Nuestro homenajeado es justamente un ejemplo de cómo un joven, si tiene el deseo de superarse, de crecer y si cuenta con las herramientas que la educación pone a su alcance puede abrirse paso en una sociedad altamente exigente y competitiva. Señoras y señores, ese joven inmigrante que a los 16 años llegó a los Estados Unidos tras un sueño ha sido designado directamente por seis presidentes de los Estados Unidos para desempeñar cargos de prominencia nacional. Ese es el poder transformador de la educación. Al referirnos al doctor Eduardo José Padrón, tenemos que reiterar que es reconocido como uno de los principales líderes de la educación en el mundo, un estandarte de la misma en los Estados Unidos. El ejecutivo del Instituto Nacional para el Alfabetismo, la persona que representó a los Estados Unidos en la Conferencia Mundial de la Enseñanza Universitaria en la UNESCO, presidente de la Junta Directiva de la Comisión de la Casa Blanca para la Excelencia Educacional de los Hispanos Estadounidenses, presidente de la Junta Directiva del Consejo Americano de Educación y presidente de la Asociación de Colleges y Universidades de los Estados Unidos. Su éxito ha trascendido las fronteras y ha sido reconocido por Francia, España y Canadá, entre otros muchos países. Es también un líder cívico de la comunidad de la Florida, destacándose su promoción constante por una cultura de paz, la necesidad de tener más tolerancia con los demás y la realización de los individuos mediante el acceso a oportunidades de superación y de progreso. Un ejemplo de la sensibilidad sobre los temas que mueven a la preocupación del mundo es su reflexión sobre el libro de Prens Rawat, La Paz es Posible. Cito. El mensaje de Prens Rawat es de esperanza y de paz, y ha sabido inspirar a millones de personas en el mundo entero. Él nos recuerda que la magia comienza por las personas y que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, que la posibilidad de la paz y de vivir una vida plena comienza por el reconocimiento del valor de la vida misma. En mi opinión, ese es el aprendizaje más profundo y debería ser la ruta a seguir por todos. Fin de la cinta. De don Eduardo también podemos decir que su trabajo combina dedicación, disciplina, estructura y flexibilidad, así como su capacidad para abordar obstáculos que parecerían insuperables. Todo ello lo ha hecho merecedor de la admiración de empresarios, políticos, académicos y estudiantes, así como de sus conciudadanos. Al momento de reflexionar sobre una persona cuya vida ha sido una búsqueda constante de la excelencia, descubrimos en ella un aprendizaje adicional. El respeto que se obtiene de los demás es tan importante como el que se profesa a uno mismo. Estimados graduados, el presidente del Miami-Dade College es un ejemplo para todos y lo es especialmente para ustedes que se reciben hoy como profesionales. He aquí en toda su dimensión un modelo vivo del camino a seguir, un ser humano que supo vencer todas las dificultades con desón, trabajo y esfuerzo, pero también con humildad, entrega y solidaridad. Solo así se influye efectivamente en quienes nos rodean y a la vez crecemos y nos enriquecemos. Para ustedes, que hoy entran al mundo profesional, la vida y hora del Dr. Eduardo José Padrón es una enseñanza invaluable. Cuando en los tiempos por venir se enfrenten a las normales dificultades de la vida, cuando crean que están cansados o vean sus metas inalcanzables, piensen en el ejemplo del Dr. Padrón. Recuerden este día cuando supieron de él y lo conocieron. Es una suerte tenerlo aquí con nosotros en este momento tan significativo para todos y muy especialmente para nuestros graduandos. Harper Lee, en su inmortal obra Matar a un ruiseñor, dice Nunca conoces realmente a una persona hasta que no has llevado sus zapatos y has caminado con ella. Fin de la cita. Para él, ha sido posible ayudar a superarse a miles de jóvenes vulnerables y de escasos recursos justo porque pasó por el mismo proceso. Él puede hablarle de cómo alcanzar el éxito y contribuir con el desarrollo de su comunidad porque lo ha hecho durante su vida. Muy especialmente le puede enseñar cómo abrirse paso en una sociedad aun cuando no se disponga de los medios esenciales para ello. Finalmente, les puede hablar de cómo ser emprendedores, vanguardistas y exitosos. ¿Cuántos de nosotros debemos reflexionar si nos hace falta caminar en los zapatos de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros familiares, de nuestros colaboradores, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros líderes o hasta de nuestras autoridades? Esta lección debe ser constante para todos los que hacemos vida académica y para los que aspiramos a vivir en una sociedad más justa, incluyente, tolerante y de mayores oportunidades. Gracias, don Eduardo, por enseñarnos con su ejemplo, su obra, su trabajo, lo mucho que se logra desde cualquier posición si tenemos empatía con nuestros semejantes. Por esto, señoras y señores, miembros de la familia universitaria, invitados especiales, al hablar de nuestro doctorando, no solo hablamos de un visionario de la educación incluyente, hablamos de un modelo para toda la comunidad latina en los Estados Unidos y también del estandarte de la integración positiva y progresista de los inmigrantes en los países más industrializados. Nuestro laureado también ha llevado una trayectoria de vida apegada a la ética, la moral, la familia y el servicio. Valores compartidos por nosotros en la UMPU y también por parte de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia universitaria. Por esta y otras múltiples razones, saludamos la vida y obra del doctor Eduardo José Padrón, también por sus méritos como líder cívico, educador y vanguardista de la educación superior. Por ser uno de los más condecorados e incluyentes académicos del mundo de hoy. Por abrir las puertas a la inserción laboral a miles de jóvenes a través de la educación inclusiva. Por mantener su compromiso de combinar la educación con los más altos estándares de excelencia académica. Por poner en práctica estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Por construir un modelo de academia reconocida como un actor clave en el desarrollo y crecimiento de su comunidad. Y en reconocimiento a su liderazgo y el legado que con su ejemplo deja a todas las académicas de habla hispana. La Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña le honra y se honra confiriéndole la distinción del doctor honoris causa. Don Eduardo, permítame finalizar estas palabras reiterándole nuestra más sincera felicitación institucional y de admiración personal. Sea usted bienvenido al cuerpo doctoral de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a la mesa presidencial de este acto al doctor Leonardo Leonel Fernández Reina, ex Presidente de la República y doctor honoris causa de esta Casa de Altos Estudios. A continuación, el señor Rector hará entrega del diploma e impondrá al doctor Padrón las insignias correspondientes al doctor honoris causa. En estos momentos, invitamos a la decana de la Facultad de Humanidades y Educación, licenciada Patricia Matos Lluveres, a acompañar y conducir al doctor Eduardo José Padrón ante la presencia del señor Rector. El señor Rector entrega al doctor Padrón nuestra medalla de plata más preciada, así como también le coloca al doctor Padrón. El señor Rector, 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 que le pide lleve sobre su cabeza como corona de sus merecimientos y estudio. Hace entrega del anillo académico, como muestra de la unión perpetua a la ciencia y a esta casa de altos estudios. El señor Rector procede a entregar los guantes blancos como símbolo de su altísima dignidad. Y ahora le entrega el certificado que lo acredita como doctor de esta Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Puede leerse en el certificado, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, El Consejo Académico, vista la resolución número 2 de fecha 7 de junio de 2017, por cuanto doctor Eduardo José Padrón merece el reconocimiento de esta casa de altos estudios por su trayectoria profesional y sus invaluables aportes al desarrollo de la educación. Por tanto, ha venido en otorgarle el presente diploma que le acredita con la calidad de doctor honoris causa, Facultad de Humanidades y Educación, dado en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los 19 días del mes de abril de 2018. A continuación, el señor Rector pasará al podio a tomar el juramento, mientras el galardonado regresa a su lugar, permaneciendo de pie. A continuación, el señor Rector pasará a su lugar, permanece a su lugar, permanece a su lugar, permanece a su lugar. A continuación, el señor Rector, permanece a su lugar, permanece a su lugar, permanece a su lugar, permanece a su lugar. Invito al nuevo doctor a tomar juramento, levante su mano derecha. Cura por su conciencia y su olor, fidelidad a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, defender y guardar su honra y provecho y guardar los estatutos presentes y futuros y llevar los derechos de grado a usted otorgado. Gracias. En estos momentos se dirigirá a ustedes el doctor Eduardo José Padrón, presidente del Miami-Dade College. Buenas tardes a todos. Estimado rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón. Estimado doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente de Funglode y entrañable amigo por muchos años. Licenciada Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior. Estimados vicerectoras, vicerectores de tan respetada institución de estudios superiores. Estimados invitados y familiares a esta ceremonia de graduación. Queridos graduandos, hoy quiero resaltar que me siento muy honrado por la deferencia que me han tenido al distinguir lo que más me gusta hacer en el mundo que es educar y sobre todo garantizar que todos tengamos el derecho a una educación superior de altos quilates como la que se imparte en estas aulas de esta gran institución. Pero les reitero, no es una simple cortesía cuando confieso lo feliz que me siento con este doctorado que desde ya tendrá un lugar especial en mi hoja de vida y en el corazón, que es lo más importante. Aunque presido el Miami-Dade College, la universidad de más alta matrícula de los Estados Unidos y sobre todo la que más estudiantes de origen hispano gradúa cada año, mis raíces se hunden en la tierra cubana, donde nací, segunda patria de tantos hijos pródigos de la hermosa y hospitalaria República Dominicana. Cada vez que los visito, me emociona recordar que los vínculos históricos entre nuestros países son vastos y fecundos. Desde un inmigrante tan notable como el legendario Indio Atuey, hasta el mítico Máximo Gómez, uno de nuestros guerrilleros, aguerridos libertadores, quien firmara nada menos que el manifiesto de Montecristi. Ese documento que fue firmado junto a José Martí en los preparativos de esa lucha independentista, pasando por Federico Enríquez y Carvajal, a quien nuestro apóstol Martí escribiera su testamento político, así como la ascendencia dominicana de otro poeta mayor, José María Heredia, y la influencia académica e intelectual de los hermanos Enrique Jureña, venerados en los cenáculos universitarios de mi país natal. Mi emoción ahora se duplica porque este doctorado que me acaban de conceder ocurre frente a tan respetable facultad y a estudiantes que hoy emprenderán el camino de progresar por el orden individual, al mismo tiempo que harán más próspero a su bello país y perseverante con la demostrada capacidad de levantarse ante cualquier revés. Yo tengo una infinita fe en las nuevas generaciones porque no me queda la menor duda de que serán portadores de un mundo mejor. Señor, el optimismo es mi divisa y si hoy nos parece que los políticos y la política nos vienen fallando en nuestras aspiraciones e insisten en mantenernos en la incertidumbre partidista y hasta dogmática, me reconforta constatar que la juventud pondera la trascendencia de las ciencias, la tecnología y las humanidades, como nunca en la historia. Este es un antídoto de probada efectividad. Al mismo tiempo que no tengo cómo agradecerles tantas atenciones y este gran honor que verdaderamente me emociona, quiero ser portador de un mensaje que parte de la más absoluta experiencia. Desde mis días incierto de exiliado, sin saber ni el idioma del país a donde mis padres me enviaron, generosos y protectores, hasta presidir los destinos del Miami-Dade College por los últimos 25 años. El mensaje es diáfono. La inversión que se haga en la educación será para siempre. Esa inversión no conoce de bancarrotas y la posibilidad de desarrollo actual se encuentra vinculada estrechamente a la capacidad que tengan los países de proporcionarles a sus conciudadanos la oportunidad de acceder a la mejor enseñanza posible desde los grados elementales a los universitarios. Por eso hoy mi satisfacción se acrecienta. Saldré de este hemiciclo, como ustedes, entrañables graduandos, con una nueva responsabilidad, la de representar siglo y medio de una de las más importantes instituciones de educación superior de nuestro continente, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que es como un corazón latiente en la esperanza nacional. Espero estar a la altura de tan alto destino. Muchas gracias. 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 Señor rector, Tengo el honor de presentar a usted estos distinguidos graduandos, quienes después de haber cumplido con los requisitos académicos que estipulan las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureño, en lo concerniente a sus respectivas facultades, solicitan que se les confiera el grado académico a que con justicia son acreedores. En toda la autoridad que me confiere con el Estatuto General de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureño y de conformidad con los poderes que me otorga la ley, les confiero con todos sus derechos y prerrogativas los grados y diplomas por ustedes solicitados. De inmediato, se procederá a la entrega de títulos académicos. Los graduandos de los programas de grado, quienes serán llamados por el decano de Bienestar Estudiantil, arquitecto José Antonio Constanzo Constanzo. Los graduandos pasarán a recibir su diploma, que les será entregado por el decano de la facultad correspondiente, ante la presencia del señor rector. Facultad de Arquitectura y Artes El decano de la facultad del arquitecto Omar Ranciere acompañará al rector en la entrega de los diplomas correspondientes. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Arquitectos Andy Belk Agüero Núñez Laura Patricia Almanzar de Jesús Lucidelli Ascensión Vázquez Cristina Decideg Valdera Nolasco Ana María Blanco Moreno Génesis Evelyn Durán Rosario Luis Garibaldi Fernández Pimentel Luis Garibaldi Fernández Pimentel Darlin Lorenzo Vega Darlin Lorenzo Vega Astrid Lucher Santos Marta Altagracia Mañón Martínez Diagne María Martínez Núñez Vianni María Martínez Núñez Cum Laude Iscralin Josefina Mauriz Caratini Emilidorina Mejía de León, Magna Cum Laude Joan Nicol Meregildo Rodríguez Wendy Laura Morel Florentino, Cum Laude Flor Dalisa Maria Ortega Tavares, Magna Cum Laude Melissa Polanco Durán Jennifer Pozo Torres Luis Alejandro Tapia Montero Chimairi Francisca Valerio Reynoso, Magna Cum Laude Facultad de Ciencias y Tecnología A continuación, el ingeniero Carlos Troncoso, decano de la misma, acompañará al señor rector en la entrega de los diplomas correspondientes Escuela de Química Ingenieros Químicos Guillermo Alejandro de Jesús Abreu Cuello Luis Emilio Winter Mieses Escuela de Informática, Licenciados en Informática Edgar Tito Carpio Olivero Aliandi Figueroa Santana, Cum Laude Aliandi Figueroa Santana, Cum Laude Miriam Antonia Suárez Cruz, Cum Laude Ingeniera de Sistemas, Carmen Altagracia del Villar Sánchez Escuela de Ingeniería Geomática Escuela de Ingeniería Geomática Agrimensores Nelson de Jesús Bonifacio Munción Jean Carlos Burgos Reyes Maverick Alexander Castillo Sergio Bienvenido Ceballos Martínez Sergio Bienvenido Ceballos Martínez Emanuel Cruz Durán Juan Carlos Cruz Vargas Abismael Antonio de la Cruz Fernández Abismael Antonio de la Cruz Fernández Francina Giselle Elivo Urbino Tadeo Miguel Graciano Abreu Tadeo Miguel Graciano Abreu Erly Fabel Gil Céspedes Miguel Ángel de Jesús Hilario Rosario Miguel Ángel de Jesús Hilario Rosario Jocaira Isabel Rodríguez Emilio Antonio Jones Méndez Robinson Rafael Lespin Tapia José Guillermo Mojica Rivera Yara Milagros Núñez Susana Yara Milagros Núñez Susana Yudith Patricia Ortiz Lantigua Kenifer Otaño García Priscila Paola Ovalles Jiménez Antoni De Jesús Ramírez Lora Ángel Reyes Espinal Apolinar Junior Tavares Fournier Ingenieros Geomáticos Ramón Montero Montero Judith Patricia Ortiz Lantigua Cum Laude Escuela de Ingeniería Civil Ingenieros Civiles Juan Enrique Arambolo Romero Summa Cum Laude Rómulo Igor Balbuena Tiburcio Patricia Cristal Beltré Castillo Gabriel Leonardo Cedeño Valles Saudi Antonio Comas Navarro Magna Cum Laude Cristian Alexander Cubilete Vásquez Paola Yariza Cuevas Florian Ronnie De Los Santos De La Cruz Cum Laude Erick Leandro Doñev Miliano Saul Antonio Espino Ventura Cum Laude Miguel Ángel Flaqueres Paillat Nelson Steven González Pujols Mariela Melisa González Vargas Lizeth Jiménez Calderón César Abraham Luna Acosta Pamela Esperanza Marmolejos Guzmán Daniel Amado Marte López Daniel Amado Marte López Crinis Daline Matos Mella Gabriel Alejandro Mercedes García Gabriel Alejandro Mercedes García Cum Laude Moisés Vladimir Mercedes Núñez Summa Cum Laude Jake Edward Montes de Oca Zorrilla Eloy Alexander Moreno Torres Raffi Núñez Lima Jennifer Peguero Gutiérrez Carlos Alberto Piña Liberata Reynet Ramón Reyes Candelario Reynet Ramón Reyes Candelario Laura Cristina Reyes Fernández Magna Cum Laude Carlos José Reyes Rossi Magna Cum Laude Lizbeth Teresa Rodríguez Cruz Sujel Raúl Tavares Chuairi Reyniel Toribio Baez Reyniel Toribio Baez Catherine Torres Emeregildo Summa Cum Laude José Danilo Villa Santana Escuela de Ingeniería Industrial Ingenieros Industriales Joan Daniel Baez de la Cruz Cum Laude Carolina Cabrera Soriano Carolina Cabrera Soriano Nathalie Del Carmen Contreras Abreu Summa Cum Laude Carolina Maciel Díaz Martínez Carolina Maciel Díaz Martínez Gualesca Marí Dímez Peralta Moisés Fulgen Alejandro Heredia Beltrán 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 N.G. Fermín. Misael Alberto Ovalle Villalona. Giancarlos Miguel Paulino Victoriano. Magna Cum Laude. Aida Natalí Pérez de León. Ramón Antonio Rodríguez Frolentino. Joan Manuel Sarsuela Santana. Facultad de Ciencias Agropecuarias y de Recursos Naturales. El ingeniero Francisco Sanchis, decano de la facultad, acompañará al rector en la entrega de los diplomas correspondientes. Escuela de Agronomía, técnico agrícola, Roberto Antonio Canario Luciano. Escuela Veterinaria, doctores en Medicina Veterinaria. Carolin Bido Baez, Cum Laude. Anamari Figueroa Soto. Wilmarie Miranda Melendez, Magna Cum Laude. Abdiel David Reyes Díaz, Magna Cum Laude. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. A continuación, el doctor Luis Eduardo Conde, decano de la misma facultad, acompañará al señor rector en la entrega de los diplomas. Escuela de Administración de Empresas. Secretaria Ejecutiva. Aliman Alma Mercedes Alejo Mejía. Licenciados en Administración de Empresas. Yanely Abreu Martínez, Cum Laude. Braulo Ariel Abreu Rodríguez. Haley Nicole Agramonte Gómez. Maria Stephanie Almonte Lidiano, Magna Cum Laude. Maria Stephanie Almonte Lidiano, Magna Cum Laude. Danilo Alejandro Álvarez Rodríguez. Danilo Alejandro Álvarez Rodríguez. Maciel Natividad Amparo González. Daniela Reina Arias Dubergey, Cum Laude. José Alejandro Altal Rosario. Catiusca Cabrera Jiménez. Heidy Miguelina Charles Urbaez. Miguel Oscar Delgado Muñoz. Heidy Betania Fernández Lantigua. Luis Miguel García Rodríguez. Francisco Emanuel Garrido Brito, Magna Cum Laude. Y Shirley González Rodríguez. Jonathan Guridi Flores, Cum Laude. Joelys Margarita Hernández Piñeiro. Cristal Jazmín Jiménez Castro. Luz del Alba Lara Esteves. Damaris Vanessa Liriano Rodríguez. Damaris Vanessa Liriano Rodríguez. Josleydi Lorenzo Guerrero. Karen Ivelice Luciano Quesada. Tomas Eduardo Mainardi Troncoso. Yaira Taicha Mejía Rodríguez. Julio Ortiz Valdés. Casiel María Ovalle Villalona. Robeiris Matsiel Osuna Silva, Magna Cum Laude. Josepe Pagano Pozo. Fausto Emanuel Paredes Adon, Cum Laude. Rafael Antonio Peña Fernández. María Fernanda Pereira Suero, Cum Laude. Sanandra Giselle Pérez Cuevas. Sara Esther Pérez Pérez. Eliana Victoria Reyes Olivier, Cum Laude. Alejandra Santa María Tavera. Vianca Luz Santana Ramos. Darlene Lisbeth Soto Mariñez. Ambar Scarlett Soto Ramirez. Pamela Margarita Tiburcio Caliz, Cum Laude. Arleth Marie Toribio, Cum Laude. Marisabel Ventura Mejía, Magna Cum Laude. Escuela de Mercadeo. Licenciados en Administración de Mercados. Rudis Emanuel Arias Rivera, Cum Laude. Y Belis Mercedes Batista Galván. Salomé Camilo Puntiel, Cum Laude. Salomé Camilo Puntiel, Cum Laude. внутождения. Víctor Manuel Cazo Joaquín. Aplausos. 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 Génesis Florentino Ramírez. Rafaelina Altagracia Fuentes Liriano. Fernando Alejandro García Quirico. Carla Michelle Guerra de la Cruz, Cum Laude. Abder Guzmán Sánchez. Alison Marie Inver Chávez, Cum Laude. Yadna Melody Jaques Cuevas. Eudis Patricia Lora Rosario. Gabriela Nicole Morris Chalhuk. Magna Cum Laude. Máximo Joel Nina Medina. Ana Micaela Ochoa Ferreira. Ana Micaela Ochoa Ferreira. José Luis Rodríguez Hernández. Francisco Antonio Rodríguez Incao. Olga Lidia Rodríguez. Jorge Luis Romero Quesada. Claudia Isabel Silberio Polanco. Jeyde Altagracia Aureña Ayala. Juebel Quimanuela Valdés Morona. Alejandro Lázaro Valdés Salgado Manelich Gustavo Sayas Osoria Escuela de Hotelería y Turismo Técnicos Superiores en Hotelería Laura María Cáceres Reyes Surquilloel Irrizarry Tavares Lucibel Mejía Paulino Isamarquimartina Moronta Reynoso Wilton Roque Pérez Leidy Santos Marte Licenciados en Administración Hotelera Manuela Álvarez Evelyn Pamela Álvarez Severino Astrid Jacqueline Bernier Suriel Yarizón López Martínez Summa Cum Laude Ania Altagracia Marte Rosario Magna Cum Laude Joniel Mejía Rodríguez Cum Laude Escuela de Contabilidad y Auditoría Licenciados en Contabilidad y Auditoría Madeline Mercedes Abreu Madeline Mercedes Abreu Brito Santijose Acevedo Pérez Scarlett Álvarez Pons Cum Laude Terce Baldera Abreu Laura Jarisbel Burgos Abreu Cum Laude Diomedes Castillo Díaz Lady Diana De La Cruz De La Cruz Duarlene Fernández Suriel Cum Laude Edgar José Fontanillas Ovalle Luis Antonio García Flores Carlos Obed García Vélez Denesi Marielin Gómez Federico Summa Cum Laude Summa Cum Laude Fray Nicarín Gutiérrez Núñez Rachele Herrera Morel Belquismaria Olguín Marcial Belquismaria Olguín Marcial Emilio Alfredo Jiménez Garrido Emilio Alfredo Jiménez Garrido De Vielcamaría Leonardo Berigüete Magna Cum Laude Jennifer María López García Magna Cum Laude Francisca Luciano De Los Santos Gisely Raquel Marmolejo Salmanza 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 Roani Peña Aibar. Estefany Pérez Delgado. Ronnie Ramírez Montero. Frank Emil Rivas Guzmán. Yasmín del Rosario Rodríguez Toribbio. Sugeldi Roque Roque. Yesenia Rosa García. Kalil Alberto Rosa Lora. Luis Miguel Rosario Valerio. Anny Yuliza Sánchez Abreu. Brailinda Lisa Santana Soriano. Indira Marcel Sabino de Jesús. Juan Miguel Tejada Rivera. Diana Marjorie Thomas Acosta. Cum Laude. Rosanna Altagracia Ureña Beato. Penélope Anieri Vásquez Valerio. Nidia Nicole Villamán O'Gando. En estos momentos, el señor rector y el señor decano bajarán a entregar el título a la graduanda Ibelis Mercedes Batista Galván. Fevera. Fevera. Cesata y el señor decano jaja. Facultad de Humanidades y Educación La licenciada Patricia Matos, decana de la Facultad, acompañará al rector a la entrega de los diplomas correspondientes. Escuela de Educación Licenciadas en Educación, mención Educación Especial Noely Abad Girón Natalia Asencio Jiménez, summa cum laude Chanel Almanzar García, summa cum laude Daisy María Almonte Mateo, cum laude Eliada Bautista Ruiz Nathalie Bello de los Santos Karina Altagracia Burgos de la Cruz Arielisa Capellan Castillo, magna cum laude Mayori Carlos Monegro, cum laude Isis Paola Concepción Adón, cum laude Luciel Sofía de Jesús Amparo Ana Elizabeth de Jesús Marte Lizzy Merari de León Delgado, summa cum laude Lissi Merari de León Delgado, summa cum laude Jessica Fabián de Jesús, cum laude Jorgelina Noemi Feliz Mateo Jennifer Figueroa 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 Rocío Altagracia Leocadio Santana Cum Laude Isabel Carolina Llano de la Rosa Magna Cum Laude Loren Esther López Peña Cum Laude Katherine Orlanda Martínez Frías Magna Cum Laude Elizabeth Martínez Manzanillo Pamela Montilla Prensa Betania Nolasco Valerio Magna Cum Laude Alitza Estefanía Núñez Natalia Inés Peralta del Villar Summa Cum Laude Ligedi Bienvenida Ramón Sánchez Magna Cum Laude Daneris Reyes Nadir Mariana Rivera Hernández Gibel Marí Rojas Morillo Magna Cum Laude Quiaragni Ruiz Garavito Ginette Silva de la Cruz Summa Cum Laude Esmirna Silverio Montero Cum Laude Gilaure Estefany Silverio Núñez Magna Cum Laude María Elizabeth Valdés Hernández Magna Cum Laude Licenciados en Ciencias de la Educación Mención Letras y Filosofía Amalfi Noa Ventura Miguel Ramón Valdés Cabrera Mención Biología y Química Aimé Marte Jiménez Francis Elizabeth Méndez Segura Mención Ciencias Sociales Francisca Estefanía Álvarez Fuente Ramón Antonia Cava Fernández David Francisco Cabrera Díaz Cum Laude Carolina Altagracia Cáceres Santos Carmen Marisol Castillo García Cum Laude Alex Castillo Ortega Cum Laude Clara Isabel Castillo Vélez Cum Laude Sergio Valentín de León Restituyo Dianni Michelle Díaz González Magna Cum Laude Isamari Martina Flores de la Cruz Paola Josefina García Almonte Cum Laude Fátima María Gutiérrez Tavares General Teresa Bailey Géneraliza Altagracia Herrera Roque Géneraliza Altagracia Herrera Roque Géneraliza Altagracia Herrera Roque Géneraliza Altagracia Herrera Roque aárrala Mi creide Herrera Romero Guana Francisca Jaques González Mary Neri Marmolejos Peralta Jennifer Mercedes Mejía Alejo Edward Antonio Meléndez Morillo Cum Laude Giselle del Carmen Núñez Molina Daniela Inmaculada Paulino José Cum Laude María Altagracia Paulino Paulino Dante Emanuel Pérez Comprés Summa Cum Laude Midalma Mercedes Reynoso López Guanda Elizabeth Rodríguez Robles Cum Laude Indiana Rodríguez Rosario Cum Laude Marielia Altagracia Vargas Peguero Escuela de Psicología Licenciados en Psicología Clínica Cira Marilín Alcántara Jiménez Summa Cum Laude Génesis Carolina Almanza Rivera Summa Cum Laude Ambar Andújar Polanco Magna Cum Laude Ana Gabriela Cot Pérez Arturo Hungría Mejía Summa Cum Laude Arturo Hungría Mejía Summa Cum Laude Kimberly Natalie Pepín Araujo Magna Cum Laude Ilonca María Sabino de Jesús Magna Cum Laude Lizy Melina Tamayo Peña Magna Cum Laude Bianca Pamela Vázquez Azal Cum Laude Cristal Rosa Vicioso Tejada Magna Cum Laude Cristal Rosa Vicioso Tejada Magna Cum Laude Génesis Alessandra Villar Genao Magna Cum Laude Licenciada en Psicología Escolar Cintia Patricia Espinal Hilario Cintia Patricia Espinal Hilario Summa Cum Laude Licenciadas en Psicología Industrial Fernanda Daniela Acosta Fermín Magna Cum Laude Isbeth Carbonell Reyes Magna Cum Laude Daphne Charlene Collado Guzmán Cum Laude Laura Patricia de la Cruz Hernández Cum Laude Solange Díaz Alcántara Vanessa Kismet Donel Marte Vanessa Kismet Donel Marte Mayelin Josefina Guerrero Faña Cum Laude Audry Rosmin Minietti Jiménez Janelsi Margarita Peña Ángeles Summa Cum Laude Linabel Pérez Padilla Marleni Tefany Rosarios Guzmán Leslie Virginia Santana Rosa Magna Cum Laude Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas El Decano de la Facultad del Doctor Juan Alfredo Bialli acompañará al Rector en la entrega de los diplomas correspondientes Escuela de Derecho Licenciados en Derecho Manuel Francisco Abreu Cabrera Maylin Esther Calcaño Rodríguez Summa Cum Laude Dulce Milagros Dulce Milagros Carela Peguero Perla Maciel Castillo Guzmán Mayreli Demoya Rosario Cum Laude Eloy José Duarte Martínez Cum Laude Jamelín Encarnación Peguero Werner Ernest Enque Almonte Magna Cum Laude Carla García Balbuena José Nicolás González Durán Mariví Guerrero Ávila Summa Cum Laude Jennifer Hernández Ramos Raymond Isaac Herrera Pérez Magna Cum Laude Yamilés Jiménez 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 Carolina Estefany Méndez Del Orbe Arturo José Mesa Rodríguez Arturo José Mesa Rodríguez Amelfi Francesca Minaya Paulino Victor Alexander Moya Terrero Victor Alexander Moya Terrero Felipe De Jesús Ozuna Tolentino Summa Cum Laude Marleni Rafaelina Peña Ramírez Marleni Rafaelina Peña Ramírez Steve Manuel Peralta Hurtado María Alejandra Polanco Aguas María Alejandra Polanco Aguas Vivas Summa Cum Laude Emily De Los Milagros Ramírez Peña Magna Cum Laude Santa Reyes Brito Karolani Reyes Pozo Andreina Robles Ortiz Anaelaine Rocha Duarte Sorayma Antonia Rodríguez García Magna Cum Laude Selimar Salas José Magna Cum Laude Antonio Apolinar Sánchez Ambar Inmaculada Tapia Rosario Rosairis Taveras Rojas Rosairis Taveras Rojas Yaritza Maciel Ureña Tirado Cum Laude Carlos Manuel Valdés Márquez, Magna Cum Laude Jordan Ezequiel Valdés Valerio, Cum Laude Porfirio Adolfo Veras de la Cruz Facultad de Ciencias de la Salud El Decano de la Facultad, el Dr. William Duque, acompañará al señor Rector en la entrega de los diplomas correspondientes Escuela de Medicina Doctores en Medicina Enma Acosta Teng, Cum Laude Yerlin Yamilek Camarena Familia, Cum Laude Isamari Lusión Cuellos Sánchez Rachel Aleksandra Freites Pérez Bertis Vanessa Gómez Baez Madeleine Gómez Mariñez Luz Bernice Hernández Menéndez María de los Ángeles Hurtado Martínez Brianna Charina Isabel Baez, Cum Laude Jessy Luna Lastre Jessy Luna Lastre Jessy Luciana Mercedes Crucetta Dominic Genaro Migliacchio Michelson, Magna Cum Laude Aniuzga Lisbeth Núñez Rodríguez Laura Patricia Ogando Santana, Magna Cum Laude Mirzi Patricia Peñaló Vasallo Mirzi Patricia Peñaló Vasallo Narolin Reynoso Santana, Magna Cum Laude Laura María Rodríguez Orozco, Cum Laude Cindy Leticia Rodríguez Vásquez, Cum Laude Patricia Adalina Rosado Calderón Dalila Elizabeth Tabar Rodríguez Escuela de Odontología, Doctores en Odontología María Fernanda Bollero Suárez Samantha Castro Soriano Yamil Milagros Escaño Liriano, Cum Laude Nicol Yamilet Dómez González Rosa Margarita Isiano Sainz Bethaled Joaquín Federico, Cum Laude Carolina Medina Guzmán Carolina de Los Ángeles Méndez Núñez Emely Yeandri Morillo Encarnación Paloma Esther Montero Espinosa Ángel David Nolasco Gómez, Cum Laude Catherine Isabel Núñez Salce Edith Carolina Peña Díaz Oneida Isabel Perdomo Tejada, Cum Laude Miosotis Pérez Claudio Felipe Segundo Pineda González Ángela Carolina Ramírez Martínez Mayra Paola Rodríguez Céspedes Darismaldi Sosa Valdés Yerileni Consuelo Suazo Manzueta Yeriluz Vargas Girón Escuela de Farmacia, Licenciados en Farmacia Natali María García Santos Damilca Gómez Esteves Damilca Gómez Esteves Him Feng Mario Gregorio Hoa San Karol Lara Mingyeti Víctor Manuel Pérez Santos Yadna Noemi Polanco Espinal Francis Rodríguez Guillén, Cum Laude Lesninicol Sosa Pérez Dayleika María Uribe Rodríguez A continuación, invitamos al director de la Escuela de Posgrado, Ingeniero Engelbert Vargas A llamar a los graduandos de los programas de posgrado a recibir su diploma Que les será entregado por la Vicerrectora de Posgrado, Licenciada Leonor Farray Bergés Ante la presencia del señor rector Vicerrectoría de Posgrado, Escuela de Posgrado Especialistas en Ciencias para Docentes, Mención Química Juan Carlos de la Rosa Lapa Juan Carlos de la Rosa Lapa Cristina Elizabeth Jiménez Hember Pascual Morales de Olio Alexandra Ramírez Pérez Magister en Ciencias para Docentes, Mención Química Yocasta Margarita Ramos Reynoso Maileivi Rodríguez Alejo Maximina Antonia Valdés Vidal Maximina Antonia Valdés Vidal Especialistas en Gerencia de Proyectos Rancel de la Rosa Evangelista Sucre de Móstenes Félix Paniagua Vasti Lantigua Gómez Marian Celia Mercedes Sandoval Yanira Núñez Ortiz Darlin Berenice Tejada Mejía Edian Michelle Victoria Álvarez Magister en Gerencia de Proyectos Mención Planificación y Control de Proyectos Lucía Esperanza Cedeño Ureña Elisardo Emilio Félix Vázquez Magister en Gerencia de Proyectos Daniel Alejandro Candelario Solano José Rafael Deláncer Despradel Joan Marcos Díaz Rodríguez Adis Ibelice Marín Gómez César Iván Medina Frías Angelina Mejía Vázquez Angelina Mejía Vázquez Carlos Enrique Núñez Montero Nelson Oscar Pérez Sánchez Especialista en Ingeniería Ambiental Rafael Peña Tejada Magister en Producción Animal José Radamés Silverio Céspedes Magister en Administración de Negocios Quirover Alberto Alberto Alcántara Ramírez Carlos Manuel Báez Cuevas Heidy Beatriz García Rivas Mariela López Rosa Florángel Peña Guerrero Florángel Peña Guerrero Indira Antonieta Santana Martínez Estefanía Cristina Velázquez Magister en Contabilidad y Auditoría Yasmín Díaz Alcántara Yasmín Díaz Alcántara Carlos Miguel Lantigua Díaz Eva Chelanda Montero Vallejo Magister en Contabilidad de Gestión Magister en Contabilidad de Gestión y Auditoría Integral Mileris Altagracia Canela Polanco Carmen Rosa Dotel Pérez Alexandra Andrea Jiménez Polanco Carlos Antonio Martínez Corona Adalberto Mercedes Reyes Roxette Elizabeth Moreno Tapia Roxette Elizabeth Moreno Tapia Reinita Montilla Amancio Sandy Cecilia Altagracia Polanco Corona Sara Eloisa Valerio López Sara Eloisa Valerio López Magister en Ciencias Políticas Mención Politología Juan Carlos Castillo Jiménez Juan Carlos Castillo Jiménez Carlos Enrique Enrique Almanzar Joan Francisco Moya Domínguez Joel Pérez Espinosa Trinidad Miriam Jocelyn Sánchez Fun José Manuel Vidal Tejeda Magister en Medicina Familiar y Comunitaria Isaura Alcántara Reyes Ana María Lara Figuereo Lilian Margarita Peguero Corporan Getty Ramírez Cabrera Getty Ramírez Cabrera Andalucía Margarita 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 Después de haber recibido sus títulos académicos, les solicitan tomarles el juramento correspondiente. Por favor, levanten su mano derecha. Juran ustedes por Dios, la República y por su honor, que todos los actos de su vida profesional serán ejemplos de buen discernimiento y de respeto a la moral humana, sirviendo a la verdad y a la ciencia a partir de este momento, en que se han investido con grados y diplomas, que más que derechos, crean deberes para la sociedad. Si ustedes cumplen con este juramento, la República será enaltecida y Dios y sus conciencias lo premiarán. Felicitaciones por visitarse. La Fundación Universitaria Dominicana Poder Enrique Sureña, incorporada, premia a los egresados de su patrocinada a la Universidad Nacional Poder Enrique Sureña, que obtienen el índice más alto de su facultad en cada graduación ordinaria. En este instante, el presidente de la Fundación Universitaria Dominicana Poder Enrique Sureña, arquitecto Raúl de Moya Español, acompañado de la licenciada Gertrudis Valdez, directora ejecutiva, entregará a los galardonados de esta graduación un certificado de reconocimiento. Estudiantes galardonados por la Fundación Universitaria Dominicana Poder Enrique Sureña, incorporada, ingeniera geomática, Judith Patricia Ortiz Paniagua, cum laude, índice 3.20. Doctora en Odontología, Bezalez Joaquín Federico, cum laude, índice 3.30. Licenciada en Informática, Aliandi Figueroa Santana, cum laude, índice 3.33. Licenciado en Farmacia, Francis Rodríguez Guillén, cum laude, índice 3.34. Arquitecta, Emily Dorina Mejía de León, magna cum laude, índice 3.41. Licenciada en Administración de Mercados, Gabriela Nicole Morisalhub, magna cum laude, índice 3.50. Licenciada en Administración de Empresas, María Estefany Almonte Liriano, magna cum laude, índice 3.60. Licenciada en Administración de Empresas, Robairis Maciel Ofuna Silva, magna cum laude, índice 3.60. Doctores en Medicina Veterinaria, Wilmarín Miranda Melende, magna cum laude, 3.60. Abdiel David Reyes Díaz, magna cum laude, 3.60. Doctora en Medicina, Laura Patricia Ogando Santana, magna cum laude, 3.62. Ingeniera Industrial, Nathalie del Carmen Contreras Abreu, suma cum laude, 3.70. Ingenieros Civiles, Juan Enrique Arambolo Romero, suma cum laude, índice 3.70. Katherine Torres Emergildo, suma cum laude, índice 3.70. Moisés Vladimir Mercedes Núñez, suma cum laude, índice 3.70. Licenciada en Administración Hotelera, Yarisol López Martínez, suma cum laude, índice 3.70. Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Denecy Marielin Gómez Federico, suma cum laude, índice 3.73. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales, Dante Manuel Pérez Comprés, suma cum laude, índice 3.80 Licenciada en Psicología Industrial, Janelsi Margarita Peña Ángeles, suma cum laude, índice 3.81 Licenciada en Psicología Escolar, Cintia Patricia Espinal Hilario, suma cum laude, índice 3.81 Licenciados en Psicología Clínica, Siamarilín Alcántara Jiménez, suma cum laude, índice 3.90 Arturo Hungría Mejía, suma cum laude, índice 3.90 Licenciada en Educación, mención Educación Especial, Ginette Silva de la Cruz, suma cum laude, índice 3.94 Licenciada en Derecho, María Alejandra Polanco Aguas Vivas, suma cum laude, índice 3.94 Licenciada en Derecho, María Alejandra Polanco Aguas Vivas, suma cum laude, índice 3.94 Licenciada en Derecho, María Alejandra Polanco Aguas Vivas, suma cum laude, índice 3.90 Licenciada en Derecho, María Alejandra Polanco Aguas Vivas, suma cum laude, índice 3.90 Esteban permanecer en sus respectivos lugares hasta que haya concluido el desfile de salida de las autoridades y los graduados con el que concluye este solemne ceremonial de la centésima, quincuagésima graduación ordinaria de esta universidad. El orden de salida será el siguiente. El rector, el presidente de la Fundación Universitaria Dominicana, Pedro Enrique Sureña, el galardonado de esta tarde, invitados especiales, vicerectores, decanos, directores de escuelas, departamentos y programas, graduados y público en general. El rector, la importancia, la primordial de esta universidad, invité. Es fruto de un pródigo esfuerzo y la patria que tiene una edad. Donde encuentra el Señor como ofrezca, le duele de gloria como un altarán. Los que vienen a ti de venera y prometen con esta canción. El Señor como ofrezca, le duele de gloria como un altarán de fuego y el templo de su corazón. Con el alma elevada se cruzó a un orgullo de la dignidad, coronada la pesta de orgullo. Le saludo a la universidad, eres fruto de un pródigo esfuerzo y la patria que tiene una edad. Donde encuentra el Señor como ofrezca, le duele de gloria como un altarán. Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.